Así es, Karina, muy buenas noches nuevamente saludándoles, igual al licenciado Olan Reyes, el criminólogo Denis Castro Bobadilla, también experto en medicina forense, y bueno, también es abogado, tantos títulos que tiene él, una persona con mucho conocimiento, nos va a analizar sobre esta muerte del señor Pedro y de Alfonso Armas, clase 3, que fue acribillado por siete sujetos en las últimas horas, él es el director que estaba suspendido después de la muerte de don Magdaleno Mesa de Ilama Santa Bárbara, del Centro Penitenciario de Máxima Seguridad, le dicen, pues, Pozo 1, y que está pasando esta situación difícil, aparte, a él se le estaba investigando, porque él era la persona cercana, doctor, en el momento cuando fue acribillado don Magdaleno Mesa, él era la persona que estaba a la par de él en ese momento que se dio este crimen, ¿cómo lo analiza usted desde el punto de vista criminólogo? Bueno, buenas noches, un saludo a Elan Reyes Pineda, donde se encuentra, ¿verdad?, en el estudio ahí de Canal 6. Mire, en primer lugar quisiera decirle que, en realidad, lo que está ocurriendo en y alrededor de la muerte de aquel señor Magdaleno, es que van a ocurrir más, porque en la medida en que corre peligro, por ejemplo, la familia de él, en primer término, su señora, porque normalmente los funcionarios tienden a dar información a sus parientes sobre los acontecimientos que van teniendo conocimiento. El señor, obviamente, fue una persona presencial de conversación con un privado de libertad que tiene información sobre los difíciles, pues, que de acuerdo a la ocupación que tenía, pudo haberse enterado. Usted se puede dar cuenta que, para poder ejecutar a esta persona, obviamente tuvo que haber existido una observación, luego de la observación, un seguimiento, luego del seguimiento, y previo a todo esto, una planificación ejecutoria, luego la acción en sí misma, la confirmación de la acción en sí misma, usted misma la está haciendo, y todos los periodistas, porque, obviamente, quienes ocasionaron este hecho están viendo, inclusive, este programa. Creo que, a veces, el saber o el estar en el momento inadecuado, en el sitio impreciso, cree estas consecuencias. Quiero que sepa que, si en estas actividades del crimen organizado, definitivamente el que sabe, como el que está relacionado, como el que tiene algún proceso activo, corre un gran peligro en el país. Porque, si bien es cierto, se fueron las cabezas, pero la estructura está en Honduras. La estructura está intacta. Todas las estructuras están intactas. Entonces, hay un reacomodo, y luego sube otra cabeza, pero siempre dentro del mismo grupo criminal. En este sentido, y de acuerdo a lo que pudimos ver esta mañana, creo que fue esta mañana, sí, no esta tarde, sí. Es que, mire, otro caso similar. Esta tarde, obviamente, son armas de velocidad, de explosivo, de velocidad, por la destrucción de la bóveda craniana, en la que así se ha encontrado. Son proyectiles y armas que no tiene cualquier gente en común. Obviamente, estamos al frente de un sistema que va a ser interesante. ¿Quién va a investigar esto? Porque, a mi criterio, ya se necesita entonces una labor súper especializada, súper correcta para los procesos investigativos, porque aquí hay personas interesadas en hacer desaparecer, obviamente, al que sabe, al que conoce, al que actuó, y todo lo demás, y que tenga información, en ese sentido, en cualquiera de estos elementos, de lo que ha ocurrido en nuestro país, y que está ocurriendo todavía. También hay amenazas para un abogado, defensor de don Magdaleno Mesa, don Carlos Chaptur, que igual está pidiendo asilo, para poder salvar su vida, saliendo ya del país. Bueno, mire, yo le recomendaría, el país en sí mismo, en algunos campos, como en materia penal, y de materia penal, algunos tipos de situaciones, que son de conflictos, de naturaleza penal, creo que se han vuelto muy peligrosos, para poderlos seguir manejando en el país. Yo diría que casi están entrando en la defensión, aquellas personas que están involucradas en esto, porque no va a haber quién pueda trabajar. Tanto, por ejemplo, hay algunos grupos de asociaciones, luego, la publicidad no es correcta, en campo de la investigación criminal, no es correcta la investigación, la publicidad. Ustedes hacen publicidad, sé que tienen que informar, pero, los abogados que llevan los casos, tanto en forma de acusación, como en defensa, deben de procurar, evitar la publicidad mediática, en relación a los casos que ellos llevan. Hacer su trabajo silenciosamente, sabiamente, en las disposiciones legislativas, se dice, para seguridad del mismo personal de la fiscalía, para seguridad del mismo grupo forense, el artículo 7, de la ley del ministerio público, les aconseja, les dice, les prohíbe, no revelar los asuntos, que están sometidos a su conocimiento, públicamente. Básicamente, es para su propia seguridad, y la seguridad de terceros inocentes, dentro de la institución, ministerio público. Pero, se requiere, que también los litigantes, en determinado momento, o las personas, se den cuenta, de que hay cierto tipo de riesgo, en algunos casos, y estos casos, en sí mismos, tienen su propio riesgo. Hay trabajos en Honduras, que tienen un riesgo, yo le diría, de dos cruces, tres cruces, hasta cinco cruces, en el mar, de riesgo. Y uno de ellos, es estar, hoy, ya, en los centros penitenciarios, como director. Usted tiene que entender, y tiene que entender todo el mundo, nadie es infalible, y cuando se hace, una observación, planificación, atención, seguimiento, y todos los componentes, que va a tener un hecho criminoso, para cometer un asesinato, no hay manera, aunque usted ande en carro blindado, oiga, y con seguidores, se va a salvar. Mira lo que le ocurrió al señor, que era director, de la dirección de lucha contra el narcotráfico, el señor, Aristide González, que murió, en los alrededores del estadio, pues por consecuencia, quiero que entiendan, que el uso de ese tipo de armas, también, que usan las personas, que están involucradas, en estos hechos, no son juguetes, ni son pastillas, las que las, son verdaderos proyectiles, de alta velocidad, que perfectamente, se van a ocupar, de que, en algún momento, se va a bajar la persona, y es donde van a ejecutar las acciones. ¿Qué se puede desencadenar, después de estas dos muertes emblemáticas? Mire, yo lo que siento, es que el país, sin darse cuenta, se está trasladando, a una etapa, mucho más peligrosa. Una de ellas, es, la, la, ejecución de personas, que han tenido que ver, con todos estos desórdenes, ¿verdad? Por eso, yo, yo, en determinado momento, pues, veo más, más confiable, por ejemplo, al fiscal general, usted no lo ha vuelto a ver, en un acto público, y se mantiene, muy retirado, de la prensa. El funcionario, que está involucrado, en el juzgamiento, en la fiscal, en la parte fiscal, forense, e inclusive, los que están, en el proceso de defensa, tienen que empezar, a cambiar de táctica. ¿Por qué razón? La exposición constante, ante los medios, tiene un alto componente, de riesgo, y no hay garantía, ni para sí mismo, ni para los familiares. Por ejemplo, este señor, si hubiera ido, póngale que el carro, llevaba varios familiares, todos, si hubieran ido. La situación, es de precariedad, en el crimen, en el crimen organizado, de Honduras, y obviamente, hay grupos, que se van a encargar, de que no vuelva a pasar, lo que está pasando, y qué pasó, en Estados Unidos, sobre la parte, correspondiente, de las extradiciones, y luego, quienes han podido, dar testimonios, o sepan algo, sobre las cosas, que ellos han hecho. Bien, muchísimas gracias. Un amplio análisis, del criminólogo, y médico forense, el doctor, Denis Castro Bobadilla, sobre estas muertes, que han acontecido, en las cárceles, de máxima seguridad, y en especial, la que hoy, cobró, más sorpresa, a la población hondureña, porque era, el director, del centro penal, de Ilama Santa Bárbara, donde estaba, pues recluido, el señor Magdaleno Mesa, que también fue, acribillado, dentro de estas cárceles, de máxima seguridad, en nuestro país. Junto a Javier López, regresamos a estudios principales. Gracias.